Contento más que nada porque por ahí nosotros entramos por la oposición del gobierno actual y trataremos de hacer las cosas que por ahí pide la gente del pueblo, así que trataremos de hacerla de la mejor manera. Bueno, elegido como el primer concejal de este espacio, como mencionaste, candidato a intendente, la señora Cristina Rosés. Sí, 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 la señora Cristina Rosés, que bueno, no pudimos por ahí lograr el objetivo que era la intendencia y bueno, logré entrar yo como concejal y trataremos de ayudar al pueblo acá en el concejo. Bueno, ¿primera experiencia como concejal? Sí, sí, la verdad que sí, mi primera incursión en la parte política y más ganada. Después que había dejado el Club Atlético Candelaria, me ofreció Cristina y bueno, como tengo por ahí una espalda que me hace el aguante, que es mi familia y tengo buenos asesores como mi papá, Atilio Ponce, que fue presidente del consejo, fue concejal. Mi tío Aníbal Salazar, que fue también presidente del consejo y concejal. Entonces tengo buenos consejeros. Bueno, ¿cuáles son tus proyectos, tus ideas? O sea, ¿en qué dirección vas a trabajar en el consejo? Nosotros tenemos varios proyectos que por ahí trabajamos con la gente de nuestro partido directamente en Posada y como vos sabés, por ahí nosotros en el comité somos pocos, somos 15 personas, 10, 15 personas y por ahí trataremos de hacer lo que mejor nos quede, ¿no? Trataremos de que el deporte para los chicos, tenemos muchos proyectos sobre el tema de en los barrios tener un polideportivo cada barrio, que sería importante porque, por ejemplo, en el 2 de febrero tenemos el 8 de octubre, tenemos gente que en el Belgrano que por ahí nos piden un espacio para los chicos porque si no le queda medio lejos venir al centro y bueno, es entendible. El área de seguridad también, trataremos de hablar con la gente de EMSA para el tema de las luminarias en varios barrios, las calles, bueno, se va a ver el tema de tratar de mejorar un poquito más, ahora están trabajando la gente del municipio y pienso que va por buen camino, pero bueno, se tienen que mejorar varias cosas. Bueno, ¿cómo pensás que será este nuevo ciclo del Consejo Liberante? Son 7 los concejales, vos en tu caso, como mencionaste, sos el único de la oposición. Sí, no, ojalá sea tranquilo porque pienso que sí porque nos conocemos todos los concejales electos, somos todos acá conocidos del pueblo, así que siempre hablando se entiende las cosas. Por supuesto que cada uno tiene su pensamiento y sus proyectos, en fin, pero acá cada concejal no tiene que pensar ni en su partido ni por ahí en lo personal, tiene que pensar más en el pueblo que otra cosa. Por más que yo haya sido elegido el único concejal de Junto por el Cambio de la UCR de Candelaria, me debo a todo el pueblo de Candelaria, no es que por ahí la gente que no tuvo confianza en un voto, no significa que no lo voy a escuchar, así que directamente hablar a la gente, voy a trabajar en el comité de Candelaria que está ubicado acá atrás de la biblioteca, voy a estar todos los días ahí en la mañana, así que cualquier consulta, cualquier inquietud, tienen que acercarse y hablamos.